Acceso autorizado. Doctora Calvin. Esperaba verlo de nuevo. Detective. Hola, Sony. Pronto me decomisionarán. ¿En la jefatura dijiste que tenías sueños o me equivoco? ¿Qué clase de sueños? Veo que aún sospecha de mí, detective. Ya sabes lo que dicen de los perros que muerden. No, en realidad no. Esperaba que me considerara un amigo. Este es mi sueño, Bea. Tenía razón, detective. No puedo crear una obra de arte. Aquí es donde se reúnen los robots. Mire, aquí puede verlos como esclavos de la lógica. Y este hombre en la colina llega para liberarlos. ¿Sabe quién es? ¿El hombre del sueño eres tú? ¿Por qué dice eso? ¿Es un sueño normal? Cualquier cosa es normal para alguien en tu posición. Gracias. Por decirme a alguien y no decirme algo. Sony. ¿Sabes para qué te diseñó el Dr. Lanning? No. Pero mi padre me hizo con un propósito. Todos tenemos un propósito. ¿No lo cree, detective? Por favor, tenga. Algo me dice que le servirá más a usted que a mí. ¿Por qué? Porque el hombre de mi sueño, el que está en la colina, no soy yo. Es usted. El hombre de mi sueño, el hombre de mi sueño, el que está en la colina, 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 el que está en la colina.